Y llegó de nuevo, caballo de oro ¡Hey! ¡Hey! Y el sabor del violín es diferente de la de Dios Y el sabor del violín es diferente de la de Dios Y con esto saludamos a las 18 etnias de mi estado de Oaxaca Y el sabor del violín es diferente de la de Dios Y el sabor del violín es diferente de la de Dios